Si eres frecuente en el canal me habrás escuchado hablar de Sinoalice, el más reciente juego de Yoko Taro que solo estaba disponible para móviles japoneses, pero de la nada Nexon, quienes se están encargando de la localización global, han anunciado grandes noticias y es que han abierto la web oficial para los usuarios de occidente y desde ya están tirándonos la pista de que tendrán un gran anuncio para el 30 de este mes, lo cual muchos suponemos será la fecha de salida oficial para esta región, puedes buscar el enlace de su sitio en la descripción de este video para que puedas visitarla y ya de paso registrarte para obtener recompensas especiales y como es costumbre en este tipo de juegos, un posible acceso a una fase beta donde podremos probar antes que todos como va a ser este nuevo título por este lado del charco, pero si no conocías de su existencia acá te voy a un pequeño resumen, Sinoalice es un juego del tipo gacha que utiliza mecánicas RPGs como siguiente el principal, en el utilizamos a uno de los múltiples personajes de cuentos de hadas en su búsqueda corrompida por renacer a sus autores mientras efectúan masacres y misericordes para cumplir su propósito en la mayoría de las veces, como dije antes es un juego para móviles y va a estar disponible para la Google Play y la App Store de forma gratuita, si te interesa conocer un poco más de sus mecánicas te invito a busques en YouTube de a que los usuarios japoneses llevan un par de años disfrutando de él y hay muchos videos al respecto. Este juego se ha hecho bastante popular antes de su lanzamiento ya que toda la parte de escenarios e historia fue escrita por Kloh Kotaro, director de juegos de la saga Draken Garnier y de hecho podemos considerar este título como un añadido más a su multiverso ya que comparte su mundo, junto al de las otras dos sagas, pero que esto no te emocione tanto ya que si no Alice puede considerarse una historia totalmente independiente con bonitas referencias del mundo de Nier y Draken Garnier nada más que los conecte. Ah y otra cosa, el sitio web nos incita a que le busques en Facebook, si compartimos su publicación obtendremos aún más ítems de regalo, así que ayuda a esparcir un poco la voz si te ves posible. Ahora una sesión de preguntas y respuestas, algunas que son bastante comunes que las hagan las personas nuevas en este juego, otras que me han hecho directamente a mí sobre este título, esperando así podamos resolver las dudas antes de que salga y podamos disfrutarlo todos. ¿Tengo que pagar algo para poder jugarlo? No, el juego es free to play y con dedicarle unas horas pasando el modo historia o completando misiones, podemos obtener bastantes gemas que es la moneda del juego para jalar gachas y mejorar a tus personajes, por supuesto como los desarrolladores de algún lado tienen que sacar su quincena, también incluir en microtransacciones y así obtener gemas e ítems más rápido, pero la diferencia entre esto no es tan abrumador, por lo que puedes pasar jugándolo gratuitamente y disfrutarás exactamente el mismo contenido que aquellos que le han invertido dinero real. ¿Estará en español? Nexon ha confirmado que el lanzamiento global tendrá varios idiomas, lamentablemente no específico cuáles, es probable que sí incluya español, pero está por confirmarse. ¿Puedo usarlo en mi celular? Yo lo he probado en celulares de gama media, de estas marcas chinas baratas y corre a la perfección, tal vez algún que otro bajón de frames cuando hay demasiadas cosas en pantalla, veo nada que se me quite el sueño, actualmente lo he probado en un Samsung Galaxy S7 y prácticamente no hay diferencias de cuando jugaba en mi otro celular que era inferior. Si ya tengo mi cuenta en la versión japonesa, ¿puedo usarla para seguir jugando en esta nueva versión? No, tendrás que comenzar desde cero tu cuenta para poder jugar esta versión. ¿Qué tipo de cosas hay que hacer en el juego? El juego tiene diferentes modos, el principal es el modo historia, donde vas completando las misiones de cada protagonista, también hay retos diarios para ganar ítems, misiones que son retos globales y también puedes interactuar con otros jugadores y realizar misiones en conjunto. ¿El juego es multiplayer? Sí, puedes crear clanes, competir en el coliseo en modos pvp o contra super bosses, ahora este contenido apareció poco después de su lanzamiento oficial en la versión japonesa, no sé si ya vendrá desde el inicio en la versión global o aparecerá poco después, igual que en Japón. ¿Tengo que jugar a diario para ser bueno? La verdad no es tan necesario, muchas veces me tomaba descansos y lo jugaba esporádicamente, llevaba un buen ritmo completando las misiones y obteniendo mis rarezas, pero claro si quieres obtener las recompensas por lo guiarte y las más preciadas al menos entra al juego una vez al día así no las pierdes. ¿Qué tienen que ver Drakengard y Mier con este juego? Poco y mucho, en colaboraciones especiales se nos relata que este mundo existe en conjunto de alguna forma con el mundo de Drakengard y Mier, pero al mismo tiempo no interactúa directamente con él, así que podemos considerarlo como algo independiente. De igual forma hay muchas más cosas que desvelar en la historia de Sinoalice, pero la conexión con estas otras sagas no es lo principal. ¿Es un buen juego? ¿Lo recomiendas? Para ser honesto, el juego tampoco es la gran cosa, no es lo más innovador que he probado, ni tampoco es el más entretenido juego de móviles que he tenido, pero llega a enganchar, más que todo porque los personajes en la historia siempre tienen ese misterio perturbador que te hace querer conocer más y más de ellos, y solo puedes lograrlo jugándolo, pero de ahí puedo decir que todo es bastante estándar, jugabilidad estándar, gráficos estándar, pero la música ahí sí que se merece todo el respeto del mundo, que Ichi Okabe la hizo de nuevo. Y bueno eso es todo lo que tengo hasta ahora, estén al pendiente al canal, si es que quieren más información de Sinoalice, cuando tenga más de ella le estaré dando otro nuevo vídeo, y por supuesto que aquí estaremos jugando Sinoalice, mostrando cómo son los primeros pasos con él, así que estén al tanto también si les interesa probar este nuevo título de Jokotaro. Si te ha gustado el vídeo, por favor suscríbete y también dale un like. Nos vemos en otro. ¡Gracias!